Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari 296 GT3 y como dice aquí el título, el nuevo GT de competición de Maranello se deja ver bueno, como sabemos el último coche super deportivo híbrido de la marca Ferrari deja en casa su parte eléctrica y se viste con traje de carrera para ser el próximo coche GT3 de la marca del cabalino rampante que va a reemplazar al actual 488 GT3 Evo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la llegada del Ferrari 296 GTB supuso un cambio de era en la marca con cuartel central domicilio de Maranello que por primera vez introduce la electrificación dentro de su gama habitual lo que nadie esperaba, se esperaba seguramente que fuera a transformarse en la nueva insignia de la marca automotriz italiana en el mundo de la carrera GT ya que si bien uno podría esperar que el nuevo GT3 de la marca automotriz de Maranello sería el nuevo F8 tributo Ferrari sorprendió con este 296 GT3 lo cierto es que lo espectacular y agresivo lo espectacular es que con lo agresivo y espectacular que se ve en estas primeras fotografías vestido completamente de negro se acepta completamente y pese a la oscuridad de estos bocetos ya se puede ver algunos de los cambios que la división de... que la filial de competición de Ferrari realizará en esta versión GT3 se encuentra no con una carrocería ensanchada y rebajada con una parte frontal repleta de aletines laterales un generoso splitter frontal que deja pasar el aire por el centro y robre todos unos agresivos pasos ruedas con branquias bueno la vista lateral no hace reforzar sino... la vista lateral no hace sino reforzar aquel look bastante llamativo al añadir una llamativa silueta del vehículo de ciudad con unas llantas de carrera con llantas mucho más exageradas en este boceto y un gran alerón posterior o spoiler como quieran decirle que no se aprecia demasiado y que a falta de una imagen en una mejor perspectiva de la saga deja intuir un también generoso difusor pero quizá el cambio más llamativo aunque tiene mucho sentido por el tipo de reglamento de GT3 sea de hecho que para esta versión de carreras el 296 se dejó en casa la parte eléctrica de su sistema híbrido con esto su bloque biturbo tipo V6 de 2,9 litros actuará completamente solo y probablemente reduciendo ligeramente su potencia original de 663 se ve en la parte térmica para adaptarse a los requisitos de la competencia bueno, con esto Ferrari jubila ya a su exitoso modelo 488 GT3 Evo que junto con sus predecedores más cercanos dejó un envidiable palmarés con 107 campeonatos y 429 triunfos en 770 competencias que lo dejan como el Ferrari de carreras más exitoso de todos los tiempos esperamos que este nuevo modelo esté a la altura de semejante legado y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao